Así es, mi Carlitos, la verdad es que esto se empieza a complicar y a muchos de los que les cancelaron sus vuelos decidieron viajar por tierra para no perder sus reservaciones de hotel y es que 7 millones de personas volaron este fin de semana, un 25% más que el año pasado, pero las aerolíneas tienen miles de empleados menos que en el 2019, imagínate eso, y los precios de los pasajes además están 28% más caros que antes de la pandemia. Así que, mi gente, si se van a ir de vacaciones este verano tienen que planificarlo desde ahorita porque los precios empiezan a subir y es mejor tenerlo ya asegurado de una vez. Sí, planificar bien las vacaciones también y buscar lógicamente la manera más económica de viajar, llegar, y lo han dicho, tres horas antes al aeropuerto si es un vuelo doméstico, tres horas y media antes si es un vuelo internacional, para que, mira, no le pase nada malo en sus vacaciones. Así es, ay no, Dios quiera que no, cuando nos vayamos nosotros que todo salga bien, que todo les salga bien a ustedes también en sus vacaciones. Gracias.